Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto, y que te va a ayudar un montón en tu repaso de Escuela Sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Qué tal, Cecilia? Tantos años de tu vida. Hola, hola. Bien, ¿y tú, Matías? Perdón, Titi. Estoy dando tu identidad secreta. Yo estoy bien, gracias al Señor. ¡Qué alegría! ¡Feliz Año Nuevo! Oye, todavía no, pues. Feliz casi Año Nuevo. ¡Feliz Navidad! Eso sí. ¡Feliz Navidad! Que el Señor vendía a cada uno de nuestros oyentes que están pasando estas fiestas con su familia o evangelizando. Muchos hacen eso, ¿eh? Salen a dar comidita, salen a ayudar a la gente en la calle o hacen cenas para la gente que lo necesita. ¿Tatitita? Tenemos saludos en nuestras redes sociales. Sí, tenemos dos saludos de YouTube. Mira, uno es de la Susi que nos dice Matititi, unas hermosas festividades. Gracias por este año acompañándonos y brindarnos este hermoso material que siempre es de mucha ayuda. Se les quiere un montón y que Dios los bendiga hoy y siempre. Espero que el siguiente año, si es su voluntad, puedan continuar con este maravilloso proyecto. Que Dios los bendiga. Un saludo y abrazo enorme desde Quito, Ecuador. Susi, un abrazo también para ti. Espero que le estés pasando bien con tu familia y que el Señor los bendiga mucho. Y gracias, gracias por su constancia. Saludos, felices fiestas para Ecuador. Siempre nos dice tanta cosa linda la Susi. Y un comentario de Victoria nos dice, feliz sábado. Gracias por los tips para nuestro espacio joven. Bendiciones, Titi y Mati. Saludos desde Peñalolén y ASD Litoral. Saludos también para ustedes, Vicky. Que les vaya bonito. Lindas fiestas. Eso, Mati. Esos son los saludos de esta semana. Muchas gracias por los saludos. Que Dios los bendiga, chiquillas. Y gracias por los saludos a todos los que nos escriben. También a los que le dan me gusta, compartir. Y los que estudian el folleto Escuela Sabática. Vamos a iniciar ya. Vamos a hablar para poder comentar el folleto. Recordarles que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena. Tanto en Instagram como en YouTube. Y también en Spotify. Que se llama Espacio Podcast. Pueden encontrar este material. Bien, vamos a hablar. Señor y Padre Celestial. Te agradecemos por esta oportunidad de leer tu palabra. Y intentar comprenderla. Que nos dirijas, Señor, te pedimos. Que nos hables también. Y que todo lo que diga o digamos en este podcast sea de tu voluntad. En el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicio. Vamos a comenzar con, esperense, lección número 14. ¿Cuándo se habían visto esa? Con la lección ya número 14 de este folleto que ha sido maravilloso. Y este lleva por título El derecho al árbol de la vida. Vamos a estudiar Génesis 3 del 22 al 24. Y sabemos que Dios colocó dos árboles especiales, ¿cierto? En el jardín del Edén. Comer uno causaba la muerte. Y comer del otro causaba la vida o la perpetuaba, ¿cierto? Adán y Eva, desgraciadamente, comieron del que era prohibido. Del que causaba la muerte. Y para asegurarse de que no hubiera un pecador inmortal. Dios, ¿qué hizo? Expulsó a Adán y a Eva del Edén. Y colocó querubines y una espada encendida al este del jardín, ¿cierto? Para guardar el camino hacia el árbol que perpetuaba la vida. Después del pecado, se hizo necesario buscar esta inmortalidad. Las personas siempre sabemos que tienen las cremas, todo para poder vivir más tiempo. En ese momento se empezó a buscar el vivir más tiempo porque ya no se tenía. Entonces, cuando todo parecía perdido, Dios les dio a Adán y a Eva una gloriosa promesa de restauración. La simiente de la mujer, Cristo. Aplastaría la cabeza de la serpiente y la humanidad sería restaurada al árbol de la vida. Por eso vamos a hablar de este derecho al árbol de la vida. Dios les había advertido que el mismo día que comieran del árbol prohibido, recibirían su sentencia de muerte, ¿cierto? ¿Pero por qué no murieron inmediatamente? La sentencia de muerte fue conmutada porque Cristo, nuestro Salvador, se ofreció a morir en nuestro lugar. Así que de esto vamos a hablar un poquito del árbol de la vida, el derecho que tenemos a él, ahora gracias a nuestro Salvador. Mati, ¿tienes algún dato de alto impacto? Bueno, los datos de alto impacto de esta semana van a tratar sobre el árbol de la vida, o digámoslo, el paraíso. Ya hablamos la otra vez que la concepción del cielo de las religiones, pero no hablé de los mitos sobre el cielo. Entonces quiero hablar sobre la mitología. Por ejemplo, en la mitología egipcia existe el Aharu, que es donde reinaba Osiris, que este es un lugar paradisíaco donde reinaba Osiris. Se encontraba al este del Nilo, y se supone que ahí había un campo de juncos y que era un lugar completamente fértil, donde solamente los espíritus cuyos actos pasados terrenales, o sea, conciencia, moralidad, todo lo bueno, pesaban igual que Maat, o sea, que era como una armonía, la Maat era la armonía cosmica. Y a esto se les permitía vivir aquí. E incluso hay una pintura que se llama la pintura de la tumba de Nacht, que representa un poquito esto. También está la mitología budista, de esta hablamos, que existía el Nirvana, que este es un lugar donde no es la existencia común, que está sujeta al ser humano, no tiene principio ni fin, no se puede generar o fabricar, no tiene dualidad, no es un estado subjetivo de conciencia, no está condicionado por nada, no es ningún tipo de desarrollo o conversión, y tampoco tiene partes o etapas, o sea, un lugar raro. Y también está la mitología hinduista, que es también una especie de Nirvana, pero digamos que diferente, ¿no? Pero el hinduismo también tiene un lugar que, según sus creos, es como el Nirvana, supongamos que no es el Nirvana, pero es similar, también un lugar de liberación del cuerpo, en donde las personas viven de forma perfecta. También la mitología griega, mira, esta me llamaba mucho la atención porque se llama Los Campos de Eliseos, o Elisea Pedia, que es un lugar que era una sección subterránea, mira que raro, que era como un lugar sagrado de los infiernos, y se llamaban Los Campos de Eliseo, que también eran llamadas las llanuras helicianas, era un lugar sagrado donde las sombras del hombre virtuoso y guerrero heroico llevaban a existencia dichosa y feliz. Interesante, ¿no? Esta era una antítesis de Tártaro, o la antítesis del cielo cristiano. También la mitología nórdica tiene, yo creo que esto es muy de moda hoy día, el Valhalla, que era una fortaleza, en donde estaba el Palacio de Odín, me parece que esto debe salir en las películas de Marvel, supongo yo. Pero Valhalla también era un lugar perfecto, donde había justicia, donde había eternidad, no estaba limitado por el tiempo, un lugar muy bonito, donde se supone que las Valkirias, que eran los espíritus que iban a buscar a los guerreros, se traían a las personas al Valhalla. Incluso hay una música muy conocida que se llama Las Valkirias, de Wagner. Todos la conocen, yo no la voy a cantar, pero sé que la conocen, que trata de eso, que ellas van a rescatar a los guerreros. Y el último, digamos, relato, que está adentro, ellos dicen mitología, pero el judaísmo y el cristianismo creen lo mismo, que hay un reino de Dios, que hay un reino celestial. Pablo llega a decir que hay un tercer cielo, pero hay un lugar donde va a existir la inmortalidad, que es lo contrario, hablaba de este contraste de la lección, ¿no? De lo mortal al comer el árbol de la ciencia del bien y el mal, y la inmortalidad al comer el árbol de la vida. En el lugar que está el árbol de la vida es este, el reino de los cielos. Ahora viene Escribe Vamos a leer primero el texto bíblico de esta semana, que se encuentra en Génesis 3, del 22 al 24, y dice así Y Jehová Dios dijo, He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida, y come y vive para siempre. Y Jehová Dios lo arrojó al jardín de Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre, y puso querubines al oriente del jardín de Edén, y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Mati, ¿qué te pareció este texto? Me recuerda mucho al capítulo final del Paraíso Perdido John Milton, cuando Adán y Eva son expulsados. Da mucha pena, es muy triste. Pero quiero hacer dos aseveraciones, ¿no? Sobre la salvación y sobre la eternidad. Primero, que, bueno, lo contrario a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, es el comer del árbol de la vida. Y este te da acceso, no a la salvación, sino que a la eternidad. Y la salvación es meramente por fe en Jesucristo. Hay un libro llamado Fe y Overas, que dice una frase muy buena, ¿no? Que en Jesucristo, los que aseveran salvarse, y dice que se salvan y santifican por Jesucristo meramente, así como de llano, es un engaño. ¿Por qué? Porque las personas piensan que como que son salvas y santificadas al momento, ¿no? Y la salvación puede ser al momento, pero la santificación es un proceso. Incluso termina con una frase muy buena, dice el Señor. ¿Por qué es un engaño? Porque el Señor no te salva en el pecado, sino que te salva del pecado. Oh, qué buena frase. Bueno, ¿a qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vivamos de la eternidad ya no vamos ni siquiera a pensar, ni recordar, ni tener ningún deseo pecaminoso. Y quiero hablar, en mi segunda aseveración, sobre la eternidad, que era lo que quería resaltar igual esta lección. Y obviamente tiene que ser un buen término de lección así, hablar de esto. Pero, ¿cómo fue la lección todo el trimestre? Pero no hay ideas más subjetivas, sacaba una cosa, decía otra. Pero, la eternidad. Sabemos menos de la eternidad de lo que creemos. Hay malos conceptos de la eternidad. Se cree que siempre vamos a estar sobre las nubes tocando un arpa y una concepción media fome, ¿no? Que es como que el infierno se está haciendo cada vez más entretenido. Pero, lo que sí tenemos del cielo, de la eternidad, es el preludio. No sabemos cómo va a ser la eternidad, ni entendemos. Porque Primera Corintios dice que son cosas que oído no oyó, ojo no vio, ni oído no oyó. Entonces, no podemos concebirlo. Pero sí sabemos que la eternidad, por lo menos hay un preludio. ¿Y dónde encontramos ese preludio? En Apocalipsis 21-22. Y hay un libro muy bonito que quiero recomendar esta semana que se llama La Segunda Venida y el Cielo. Y dice, por ejemplo, cosas así. Como que el árbol de vida parece en dos árboles, pero se juntan encima. Es solo uno. Y está el trono de Dios en donde está el árbol. Dice que al lado del árbol, o cerca del árbol, digamos, está el paraíso. ¿Qué dice el paraíso? Que fue arrebatado de la tierra antes del diluvio. Entonces, cuando lleguemos al paraíso, no vamos a ver un paraíso destruido, ni manguillado, ni extraño. Sino que va a ver el mismo paraíso que Adán dejó el día que salió de él. También dice una cosa muy linda, que los niños, no me pregunten de eso, porque es una pregunta difícil sobre la salvación de los niños y sus padres. Pero dice que hay niños que van a estar sin sus padres. Pero mira lo interesante que dicen estos pequeñitos, que van a estar jugando en las colinas y algunos van a sacar frutitas. Y los que quieran van a ocupar sus salitas para ir y sacar las frutitas de los árboles. Dice que va a haber un jardín donde van a estar los animales. Porque algunos hablan de que los animales se pierden, no se pierden, no sé. Pero dice que va a haber un jardín donde están los animales. Vamos a encontrarnos con los ángeles. Vamos a ver el encuentro del primer Adán con el segundo Adán. Y todos vamos a arrojar nuestras coronas a los pies de Jesucristo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es muy bueno imaginarse el cielo. ¿Cuánto desearíamos el cielo si nos imagináramos más seguido el cielo? Si pensáramos en él, habláramos de esta promesa. Y quiero terminar con eso, ¿no? Que la eternidad está prometida para todo aquel que acepta Jesucristo, que lo salve el pecado. Y todos nosotros vamos a acceder al árbol de la vida si lo aceptamos. Si no lo rechazamos. Como dice el Enjuay, es más fácil salvarse que perderse. Y quiero dejar esa promesa, ¿no? Lo que sabemos del cielo es poquito. Pero aún así es contundente. Y eso nos puede ayudar a crecer en la fe. Amén. Qué lindo ver esta promesa. Al fin y al cabo, en el Génesis, habían solamente como dos bandos para elegir, ¿cierto? Y estas personas, o sea, Adán y Eva, cuando tenían que elegir, tenían que elegir entre estos dos árboles. Que eran tan especiales. Estaba uno que era el árbol de la vida. Y el otro era el árbol que causaba muerte. El árbol que causaba este quiebre en la confianza con nuestro Dios. Entonces, al final, ¿se apartaron del árbol de la vida? ¿O se apartaron del dador de vida? Qué fuerte eso. Eligieron entre confiar en lo que Dios le estaba diciendo que era bueno. O en la autonomía de ellos saber que era bueno y que era malo para ellos. Porque al fin y al cabo, esa fue la lucha, ¿cierto? De si iban a confiar plenamente en el Señor. Y iban a dejarle todo en sus manos. O querían ser como Dios y saber lo que es el bien y el mal, ¿cierto? Y al fin y al cabo, no solamente se alejaron de este árbol que era el antídoto de la muerte, ¿cierto? Se alejaron de Dios, que es la fuente de vida. Y por eso ocurrió todo este deterioro. Y por eso ahora las personas ya no tenían este acceso a la vida eterna. La vida se deterioró. La materia se deterioró. Todo con el pecado. ¿Cierto? Qué fuerte que ahora nosotros tengamos, a pesar de que nosotros igual nos equivocamos como los primeros padres. Gracias a nuestro Salvador tenemos esta esperanza de que podemos acceder. Y lo podemos hacer. Lo puede hacer, según Apocalipsis, el que venza, ¿cierto? A esta batalla y los que lavan sus vestiduras con la sangre de nuestro Salvador. Entonces, es súper esperanzador saber que ya nos equivocamos una vez. Ya pasó en algún momento. Pero nos están dando esta segunda oportunidad de poder confiar en nuestro Dios. De poder elegir la vida y no la muerte. Y poder cargarnos de nuevo con esta batería espiritual, como decía en el folleto, para tener esta vida eterna con Cristo. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría leer algunos versículos para que... Bueno, en una parte el folleto hablaba sobre el verdadero árbol de la vida. Me gustaría leer unos versículos que hablaban un poco sobre el tema. Mati, ¿me podría ayudar? Por favor, buscando Proverbios 8 del 34 al 35. Mientras, yo voy a leer Juan 4.14, que dice así. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ojo con esa frasecita. Mati, ¿tienes Proverbios 8 del 34 al 35, por favor? Sí, Proverbios 8 del 34 al 35. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Más el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y dice claramente que el que me halle hallará la vida. Juan 17.3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y me gustaría, Mati, si puedes leer el último versículo, que es Juan 14.6. Ya, dice, Juan 14.6 dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Quiero que queden claros que el verdadero árbol de la vida es Cristo Jesús. El árbol de la vida es un símbolo de Cristo. Incluso ahora nosotros podemos participar de su fruto, el cual nos da la vida eterna. Que lo conozcamos a él. Elena de White en primeros escritos dice así. Aquí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios. Del trono salía un río de agua pura y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y otro tronco en la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Al principio pensé que había visto dos árboles, pero volví a mirar y vi que los dos troncos estaban unidos en su parte superior y formaban un solo árbol. Allí estaba el árbol de la vida en ambas márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinaban hacia el lugar donde estábamos y el fruto era magnífico. Se veía como de oro mezclado con plata. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo pensar en esto. Que la vida eterna, bueno, aparte que se viene pronto la vida eterna, que no es algo netamente idílico, sino que es algo concreto. Algo que viene, algo que va a pasar. Entender que todo esto vamos a disfrutar estas maravillas. Que ya la muerte no va a existir y va a ser un concepto en el pasado. Que lo más probable en algún momento se halle obsoleto. Que el señor nos bendiga. Ha finalizado el folleto, Titi. Guau. Ha finalizado este año. Qué intenso estuvo este año para mí. ¿Cómo estuvo para Titi este año? Sí, estuvo potente. Potente. Intenso. Muchas cosas han pasado. Muchas cosas cambiaron. Y bueno, está terminando. Está terminando, está terminando. Así que bueno, agradecido. Estamos por su compañía todo este año. Ya me parece que vamos para nuestro tercer año haciendo el podcast, si no me equivoco. Sí. Si no lo recuerdo. Y agradezco siempre su apoyo, su compañía y que estudien el folleto. Así que lo más importante, todo esto lo hacemos para poder ayudar y apoyar su estudio de folleto de escuelas sabáticas. Gracias nuevamente por escucharnos una semana más. Si te gusta este contenido, recuerda darle me gusta, compartir, escribir un saludito. Para leerlo esta próxima semana que parte el nuevo trimestre. Y también seguir nuestras redes sociales, Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube. Y seguirnos también a nosotros en nuestro espacio podcast en Spotify. Para que seamos algún día el podcast más escuchado en Chile. ¿Qué te parece? Nueva resolución de este nuevo año. El podcast más escuchado en Chile. De esa. Bueno, Titi, ¿cómo se llama la lección de este próximo trimestre? La primera. ¿O cómo se llama este próximo folleto? Deben tener su folleto ya, pero lleva por título, Primero Dios, narrativas bíblicas sobre la dadivocidad. ¿Ya? Y el de la próxima semana se llama, Dios el dador que sostiene. Dios el dador que sostiene. Bien, estamos finalizando. Gracias por su audiencia. Que el Señor les bendiga. Que tengan lindas fiestas y nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.